Oiga, en su mirada se nota que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Oiga y si cambiamos de tema, no siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida, esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo El final se acerca ya Lo esperaré, serenamente Ya ven, yo he sido así Se los diré, sinceramente Vivir la inmensidad Sin conocer, jamás fronteras Jugué, sin descansar Jamás, viví un amor Que para mí, fuera importante Curté, solo una flor Y lo mejor, de cada instante Viajé, y disfruté No sé si más, que otro cualquiera Si bien, todo esto fue Ay, mamera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final Ay, mi valera Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así Le pido a Dios Que nunca borre de tu memoria Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te extrañado mil noches Le pido a Dios Que nunca borre de tu memoria Mi amor Y que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que dé consuelo Que dé consuelo A este pobre corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Sí A muchachos no se componen A muchachos no se componen Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún No sé si es un sueño aún Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada 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 es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre Siempre Abrázame Abrázame Aprovecho que el tiempo es solo si tú estás conmigo Aprovecho que estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Abrázame que el tiempo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Y Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Pero a mi vez no puedo sufrir, no lo confié y querí Y me aseguro que va a sufrir amor a ti Abrázame que el tiempo pasa y el Señor se reviene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo encontraré Abrázame que Dios perdona pero el miedo a mi culo Abrázame que no le importa saber que eres culo Abrázame que el tiempo pasa y el Señor se perdona A ellos tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es largo y el amigo Abrázame muy fuerte amor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve y sálvame! Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir ¡Allá arriba! No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? Nos miente el corazón quizá O es sólo la costumbre que nos utiliza Dios Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta felicidad ¡Peleando! 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 ¡Penemos sin necesidad! El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piensen más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad No fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Ángela Águila Creibas que no había de allí Amor como el que perdí Tan al pelo lo callí Que ni me acuerdo de ti Una azota y un caballo Yo burlar se querían en mí Uy, mal allá ¿Quién dijo miedo? Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, sé olvidar Nomás un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Uy, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Ahora con ustedes Leonardo Antonio Aguilar Barrio de Jesús María Y aquí el tropezón me di Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo Me gusta dormir en alto Pa' pasearme en la azotea Y gritarle al güey que tienes Que aquí está Quien te torea Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo Yo vengo de Zacatecas Barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres Y azote de los panteras Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo Hay chivos, hay chivarrados Hijos del chivito aquel Ya mataron a su padre Pero que está un hijo de Verdad de Dios Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo Leonardo Antonio Aguilar Leonardo Antonio Aguilar Que se los sigo Que se los sigo Cantando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy una alba sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que esta vida es corta Al fin que también la veo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás te recuerdo que Ya muerto voy a llevarme Nada para todos aquellos Que se creen más que otros Para todos aquellos Que por su posición política, económica o social Mejora la de algunos Se creen superiores Y creen que nunca se van a morir Y creen que nunca se van a morir los güeyes Para todos esos pobrecitos Que sepan que lo único que se van a llevar Es lo mismo que todo este público de MTV Unplugged Es lo mismo que Ángela Aguilara Lo mismo que se va a llevar Leonardo Aguilara Y lo mismo que se va a llevar este güey también Nomás te un puño de tierra El aplauso para mis vástagos Amor Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y seguí hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora El mismo boulevard No temas No hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Yo veré Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Y maullaré Te has querido Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Seré la gata Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Y maullaré Por ti Y maullaré 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 Amor Y maullaré A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Y yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. Nomás el recuerdo queda, no voy a llevarme nada, 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 nomás un puño de tierra. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas, lo que me gustas obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrán. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que con este amor, que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Tarde o temprano serás mío, tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío. Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás mío, tú serás mío. Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás mío, tú serás mío. La triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado, era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaban, en esos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron aviso. Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando, son muchos hombres no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano se le echaron ni a montón. Estoy borracho, le gritaba y soy guaynayo, cuando una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero, y las palomas van volando al pedregón. Bonitos toros llevan hoy al coleadero, que buen caballo va montando el caporal. Ya las campanas del santuario están doblando, todos los fieles se dirigen a rezar. Y por el cerro los rancheros van bajando, a un hombre muerto que lo llevan a enterrar. En una choza muy humilde llora un niño, y las mujeres se aconsejan y se van. Pero su madre lo consuela con cariño, mirando al cielo llora y reza por su joa. Aquí termino de cantar este corrido, de Juan Ranchero charrasqueado y burlado. Que se creyó de las mujeres consentido, que fue borracho, parrandero y jugador. Busca otro amor, que te quiera más que yo. Que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele a Dios. Que te toque buena suerte, y no te encuentres a un borracho como yo. Pídele a Dios, que te cases con un rico, no te castigue. Y te cases con un pobre, pídele a Dios, que no te salga de cobre. Y no te encuentres a un borracho como yo. Aunque borracho, pero sí supe quererte. Ese es orgullo, ni deseos tendré de verte, pídele a Dios. Que te toque buena suerte, y no te encuentres a un borracho como yo. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño. Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía, yo vivía muy bien. Hasta que, hasta que te conocí. Y la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí. Que no te debía amar jamás. Porque ahora pienso en ti, mucho más que ayer, pero mucho más. Hasta que te conocí, comencé a vivir la vida con dolor. Y la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí. Que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, porque ahora pienso en ti, porque ahora pienso en ti. Mucho más que ayer, pero mucho más, yo jamás sufrí. Pero desgraciadamente, era una noche como esta, cuando te encontré. Y la vida con dolor, no te miento, lo jamás sufrí. Los lectores tomando 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 Se va Los lectores tomando 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 Los lectores tomando